Me dice, ¿y te vas? Me voy. Y se marchó y se marchó, chao. Porque yo ya tenía pasta cuchinata con los jerarcas, ya está. Ya estaba, todo terminado. Claro, claro, claro. Entonces, cuando vamos al aire, yo, ¿qué sabía que no le habían avisado a él? Yo no tengo idea, yo no tengo por qué avisarle a Adrián Payares que me voy ni que no me voy, qué sé yo. Se tenía que avisar a las autoridades. Entonces me revolé al teléfono en el corte y me dice, ¿qué es esto? Y yo que venía al baño le digo, un teléfono. ¿Quién hace eso? Payares. A ver, ¿qué es esto? Es un teléfono, boludo, ¿qué va a ser? Me dice, no, y la anote. ¿Qué sé yo que escribieron? Me escriben cada boludez. No, pero lo que acabó de decir a lo carmen, sí. Te hiciste media de la gila. Y me voy y le dije. Vos sabías lo que habías dicho. Vos sabías lo que habías dicho. Te hiciste media de la gila. No, cuando me dice a lo carmen. Muy alfano eso, te hiciste a la boluda. Sí, entonces me dice, ¿y por qué no me dijiste? Porque te lo tenían que decir las autoridades de canal, porque no me lo dijeron, qué sé yo, antes de preguntarle a ellos. Pero además yo todo en términos de jococidad, porque yo cero, ya estaba todo terminado.